Consejal del Frente Cívico ¿Estaría mejor ser intendente o no? Es otra cosa, es otra cosa. Yo he sido senador provincial, diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba en distintos momentos del tiempo, o sea, ejerciendo la representación ciudadana en otros ámbitos, pero más alejados de la gente. El concejal está muy cerca, es un cargo muy caliente en ese sentido, y si uno lo quiere ejercer cabalmente, porque después vienen las opciones personales, si uno la quiere pasar mejor o peor, yo lo he tomado con mucho entusiasmo, así que el balance personal es bueno en ese sentido, satisfactorio, me va muy bien en lo personal. Creo que a la ciudad le va muy mal con sus autoridades, con su intendente, con su consejo deliberante. ¿Pero no es ese el juego de la democracia, que la oposición siempre se oponga a todo, esté disconforme con todo? No es mi caso, eh. Nosotros... ¿Algo debe haber hecho bien, Mestre? Bueno, si tenemos tiempo, por ahí encontramos algo, seguramente algo siempre... En el balance general creo que lo que ha hecho es malo, la ciudad no ha mejorado, ha empeorado, a mi juicio, y se le recarga a los vecinos el costo de una mala gestión. Fijate, Fabiana, nosotros hicimos un trabajo, un estudio, para ver la evolución de los tributos municipales en estos dos años de gestión de Mestre, 2012 y 2013. Bueno, nos arrojó un incremento de la presión tributaria en la ciudad de Córdoba, tomando todos los tributos que paga el vecino, del 102%, o sea, el doble de la inflación. Si tomamos una inflación promedio del 25%, la municipalidad ha aumentado el doble su servicio. Entonces uno puede decir, bueno, pero los ha mejorado como legitimación de tremendo aumento. Para nada. Basta recorrer la ciudad o hablar con los vecinos para comprobar que fue un esfuerzo a cambio de nada, porque los servicios son iguales o peores. También sabemos que es mentiroso una inflación del 25%, ¿no? Bueno, no. Los aumentos salariales en la municipalidad en estos dos años han estado en ese orden, más o menos, 26, 27. O sea, Mestre aumentó los impuestos muy por encima de los niveles generales de precio y de costos, exactamente. Pero insisto, si a la gente se le devuelve un servicio digno, si se le mejoran las prestaciones que la municipalidad tiene a su cargo, si prende el farol de la esquina, si el semáforo anda, si le bachean la calle, si el transporte público es eficiente, si le limpian los sitios baldíos, en fin. Si la ciudad funciona, bueno, yo creo que la gente se banca con mejor ánimo pagar más. Pero pasa todo lo contrario. Yo creo que los servicios han empeorado. Hoy día, por ejemplo, hay basura por todas partes. La explicación que ha dado el funcionario de Higiene Urbana es penosa. Ha dicho que, bueno, lo que pasa es que la gente genera mucho basura en Navidad. Ahora, un funcionario no puede decir eso. Tiene que tomar los recaudos y prevenir y prever la situación que puede significar una fiesta o un feriado largo. Bueno, pero Mestre, de todas maneras, ha cerrado un buen año en el sentido de que ha, por lo menos, llegado a un acuerdo con el gobierno provincial en cuestiones de coparticipación por fondos de educación. Fabián. Usted cuestionó eso también. Pero, ¿cómo no voy a cuestionar? Arregló por chauchas y palitos. Por chauchas y palitos. Yo no sé si le tiene un temor reverenciar a de la sota. Tiene la fantasía que puede llegar, cuando llegue el momento de la sota, digamos, a bancarlo, entre comillas, para, por ejemplo, la gobernación. No sé qué se le pasa por la cabeza cuando no actúa con la firmeza que prometió. Vamos al punto para ponerle números a esto. Arregló por 60 millones de pesos el fondo educativo que le corresponde a la ciudad por el año 2012 y 2013. Nosotros los números siempre los tenemos a mano. En el 2011 a la ciudad le hubieran correspondido 101 millones. Y de acuerdo al presupuesto de la provincia del año que viene, a lo que va a recibir de Fondo Educativo de la Nación, que son 2.046 millones, le hubieran tocado 130 millones. Números redondos, 230. Arregló por la cuarta parte. Arregló por 60 millones de pesos. ¿Por qué? El gobierno de la provincia dice, justifica eso, en que la única que dispensa educación en la provincia es justamente la provincia, con excepción de Córdoba Capital, que tiene escuelas municipales. Te voy a dar una primicia, Fabiana. En la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, que son provincias equivalentes a Córdoba, en tamaño, en características, el fondo educativo se distribuye de acuerdo a la ley de coparticipación de esas respectivas provincias. Se reparte entre los municipios, tengan o no escuelas a su cargo, porque en ningún lado la ley de fondo educativo dice que tiene que haber escuelas. Simplemente establece que deben ser destinados esos recursos a la finalidad educativa. De la Sota le enroscó la víbora a Mestre, lo metió en este asunto de las matrículas escolares. Nada dice la ley nacional. Claro, porque le pagó por cantidad de alumnos. Tendría que haber liquidado de acuerdo a la ley de coparticipación, porque esa es la pauta que establece la creación del fondo educativo. Se distribuye en forma automática. La forma automática es por ley de coparticipación. Pero, ¿qué pasa? Esto no lo es lo más grave, Fabiana. Mestre no reclama otras diferencias que son muy superiores y mucho más importantes para la ciudad que este asunto del fondo educativo. Ya hace varios años que la provincia viene omitiendo, liquidando mal, reteniendo indebidamente recursos que por derecho propio le corresponden al municipio. La cuenta es enorme. A nosotros nos da 800 millones solamente de los años 2010 a 2013 inclusive. En cuatro años, 800 millones sin actualizar, o sea, valores históricos. El año que viene, ese perjuicio que le ocasiona la mala praxis de la provincia, van a ser más de 300 millones. Yo he ido los dos años consecutivos a la audiencia pública que convoca la legislatura a denunciar estas cosas. O sea, que no es que estemos dando una novedad ni que estemos haciendo oportunismo político. He ido como único concejal de la ciudad en representación de los vecinos a plantear estas situaciones en la audiencia pública. Porque yo quiero dejar constancia y acreditado que Mestre no reclama lo que le corresponde a la ciudad. No defiende el interés de los vecinos. Bueno, fíjate que en este tema tendría que imitar lo de la Sota, en este tema, ¿no? En otros no. Pero en este, de la Sota, que se queja de lo mismo que la nación le hace a la provincia, fue y planteó la cuestión ante la Corte Suprema. ¿Usted no es demasiado peronista para estar en el Frente Cívico? Yo, en el Frente Cívico, fui un candidato extrapartidario porque en su momento me ofrecieron representarlos a esa fuerza política en la intendencia. Pero yo no pertenezco como tal al Frente Cívico. O sea, por eso no hablo en nombre del Frente Cívico, no me corresponde. Y sí, soy peronista, sí, sí, por supuesto. Está bien, dentro del Consejo Liberal. Porque es como que hace ruido, ¿no? Pensar que está en el Frente Cívico, más cerca de juez, pero siendo peronista, con los tremendos conflictos que ha tenido y peleas que ha tenido juez. ¿Qué opina a propósito de eso de la carta que le ha mandado Luis Juez al gobernador diciendo que la situación de la provincia es la peor de la última década? Bueno, eso es real. O sea, este mes de diciembre no tiene parangón en los últimos 10 años, como lo señala el senador. De todas maneras, tampoco el panorama de Córdoba es ajeno a la situación general. Yo creo, hace poco, Fabiana, evocamos, celebramos, recordamos 30 años de democracia. Realmente es el peor balance de tres décadas llegar en esta situación. Hace pocas horas, la Universidad Católica difundió un estudio acerca de la pobreza en la Argentina. Y en lugar de asumirlo como realmente una asignatura pendiente, un enorme desafío de la clase dirigente, se está discutiendo el numerito, si tiene razón o no tiene razón, si son 10 millones o alguno más o alguno menos. Basta recorrer el país para comprobar que la pobreza es un flagelo enorme, la marginalidad ha crecido, y ha traído como consecuencias circunstancias muy dolorosas, como las que conversaban en el primer bloque de los saqueos del 3 y 4 de diciembre. Son las peores postales, las peores fotografías de 30 años de democracia. Es el fracaso de la dirigencia política. Bueno, Esteban, termina el año, lo veo que conforme con lo que ha hecho, se toma vacaciones ahora. Sí, acá en Córdoba, yo no me voy de Córdoba. Y comienza con mucho impulso. Sí, con mucho impulso porque creo que hay que trabajar para la ciudad. Vos me decías al principio que soy un opositor acérrimo. No es así. Yo publico por estos días la rendición de cuentas, porque creo que todos los que ocupamos un cargo representativo debemos hacerlo. Y en esa rendición de cuentas saco el porcentaje de ordenanzas que le he votado al intendente, y son la amplia mayoría. Lo que pasa es que hay cuestiones que son invotables y uno no las puede dejar pasar. Mira, cerramos el año legislativo en el Consejo Deliberante aprobando una ordenanza que es una verdadera vergüenza para la ciudad. Se aprobó la urbanización de un campo de soja que está allá, lindero a malagueño, de 750 hectáreos, prácticamente a cambio de nada. Ese señor que logró que el Consejo Deliberante, entre gallos y medianoche, con la mayoría automática, con los brazos de yeso del radicalismo, con esa escribanía que es el bloque radical en el Consejo Deliberante, le otorgará un beneficio de 200 millones de dólares potencialmente y me hago cargo de lo que digo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. ¿Sabés cuál es la compensación para la ciudad? Que este señor le dona un pedacito de ese campo de soja a la ciudad para que la ciudad le haga un parque que le va a mejorar las posibilidades de comercialización. Lo menciono porque para mí fue realmente un mazazo terminar el año legislativo en el Consejo Deliberante con esta verdadera vergüenza llevada a cabo por la mayoría radical y que claramente lo deja Mestre muy al descubierto con lo que Mestre es, ¿no? Más que un gestionador, es un gestor de negocios privados que lamentablemente no son los que la ciudad necesitan. Bueno, eso es lo bueno de tener la oposición adentro, ¿no? Siempre presta a denunciar y a poner sobre la superficie aquellas cosas que los ciudadanos comunes por ahí no podemos ver. Es que estamos para eso. Si no, si estamos para calentar una banca, no sirve. La gente hoy está, y ustedes lo hablaban, muy enojada y muy confrontada con los dirigentes políticos. Yo creo que es una situación, y con esto termino, parecida a la del 2001-2002, la brecha que se ha establecido entre la gente y la política. Y la política parece no tomar nota de esto y sigue con un discurso completamente ajeno a la realidad. Gracias, Esteban. Buen año, Fabiana. Y buen año para ustedes. Nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo viernes ya será en especiales que vamos a grabar durante el verano. Y en vivo volveremos a estar aquí a partir de marzo. Como siempre, muchísimas gracias por la compañía. Que cierren un excelente año con la mayor paz posible. Y bueno, estaremos siempre en contacto a través de la televisión, que es nuestro medio natural. Hasta el próximo año.